¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero y hoy vamos a hacer el review del parche más económico de remo que tiene. Como ustedes saben, pues remo es una de las marcas más fuertes en la cuestión de batería. Pues vamos a revisar este parche remo en core, que bueno, como ustedes saben, la línea Ambassador en remo es como de las más bajas, como las más económicas, pero este en core aún así es muchísimo más barato. Ahorita vamos a checar los precios y vamos a checar como la fabricación como tal, el material por el cual yo creo que este parche es económico porque sinceramente no lo veo mal, es una sola capa de 10 mil milímetros me parece. Y bueno, como ustedes ven está completamente nuevecito, vamos a checarlo y les digo vamos a compararlo con un remo solamente en cuestión de fabricación, por ejemplo con un pinstripe que tengo aquí, igual el 14, este ya lo tengo usado, pero aún así suena muy muy bien. Vamos a checarlo, vean, vamos a abrirlo, que aproximadamente este parche yo lo he visto desde 145 pesos hasta 200 pesos. Sí es un poco delgado, pero no lo veo mal, ahorita vamos a revisarlo. Lo primero que noto es que sí, si se fijan, esta parte que es como el aro donde cae también los looks para apretar, lo veo un poco más de menor calidad, digámoslo para no decirlo chafa, porque vean, es casi el doble del pinstripe de lo que trae, ¿no? Esto en qué nos afectaría mucho cuando nosotros apretamos la tarola, lo que hace es empezar a jalar nuestro parche. Entonces he visto algunas partes donde se empieza a desprender este aro y es donde suelta el parche y ahí se rompe. De hecho tiene otro tipo de mecanismo, este es como un aro hacia arriba, entonces sostiene completamente que es el cuero, digámoslo así. Y este es al revés, este lo tiene como horizontal, entonces puede ser que también sea un mecanismo donde te pueda tener la misma durabilidad, solo que sí cheque el grosor de cada uno, realmente sí hay muchísima diferencia. Otra de las diferencias es pues este parche, pinstripe, como es un poco más caro, pues se fabrica en Estados Unidos y yo creo que de aquí pues se ahorran un poco mandándolos a Taiwán. La verdad es que no encontré mucha información de esto, esto yo se los platico por lo poco que sé, pero pues vamos a revisarlo y vamos a ver si es que están bien invertidos esos 150 pesos que en dólares son como 7 dólares o 6 euros más o menos. Y pues vamos a ver qué tal suena, a mí me pareció muy curioso y bueno, si de aquí les gusta este parche, les prometo probar los toms para que estén al pendiente de cómo suenan, porque el precio está muy, muy barato, de verdad que está muy barato. Entonces vamos a revisarlos, voy a cambiar el parche, ahorita tengo un parche acuariana, vamos a quitar aquí nuestras baquetas, nuestros orugas, los vamos a quitar. Vean, lo siento un poquito raro, lo siento como inestable, yo creo que también es por la profundidad que tienen estos parches, tiene un poco más de profundidad para que sostenga o caiga directamente al vaso de la tarola, entonces esto lo hace mucho más fácil para empezar a apretarlo, puede ser ahí una de las diferencias que empezamos y bueno, pues vamos a empezar a apretarlo, les digo como que no está tan exacto el parche creo yo, pero bueno, esto no depende también de la, completamente del modelo, sino a veces la fabricación puede ser que alguno haya salido defectuoso. Vamos a utilizar, recuerden, las mismas afinaciones, grave, media grave, media, media aguda y aguda tal vez, dependiendo cómo nos vaya dando esa afinación el parche. Recuerden también al inicio siempre de un parche nuevo, darle una pequeña estirada, tengan cuidado porque siempre traen grasa, entonces lo manchan muy rápido. Súper leve, tampoco es subirse encima de él. Y ahora sí, seguimos apretando. Obviamente ahorita vamos a utilizarlo sin nada de ahogadores, dependiendo también cuando son afinaciones graves, es más común que se utilicen ahogadores, por esos armónicos que suelta y muy muy agudo también lo podemos utilizar. Les voy a empezar a dar un poquito de vueltas, vean cómo suena solo. Suena mal, vamos a ver. Vamos a checar afinación grave. Vamos a usar la sordina para ver qué tal agarra esos... Bueno, quita ese tipo de sonido armónico. Bien, vamos a subirla. Algo que había leído o que les digo, no encontré mucha información, pero algo que vi es que decían que este tipo de parches sí era usado en estudios. Yo la verdad, nunca los había visto como tal, tal. Sí había oído el modelo, más nunca los he probado. O los había probado porque hoy ya los estoy probando. Entonces vamos a ver esta. Esta es un poquito media grave. Ahí ya empieza a agarrar el sonido, ahora sí. Obviamente sin la sordina, vamos a ver cómo suena. Suena un poquito ahí el entorchado, demás, pero no pasa nada. Vieron, pues les voy a poner ahorita la sordina tantito. La verdad es que con sordina mejora demasiado, eh. Vean, este ya es un sonido que se utiliza en estudio. Vamos a seguir subiendo afinación. Ahorita iríamos a un poquito media. Recuerden, más o menos, yo doy un cuarto de vuelta. Y como son 10 lux, suele apretar rápido, suele bajar el parche de buena forma. Pues vamos a ver si es cierto. Con media vuelta hace muchísimo cambio. Vean, ahora sí, media, en teoría es media. Vamos a ver con sordina. Nuevamente creo que va a mejorar demasiado. Esta es como la afinación que normalmente tengo con el Aquariat. Y este ya está un poquito más apretado. Por algunas razones ya tiene tiempo usándolo. Pues no suena nada, nada mal para mí. Recuerden que estas afinaciones y todas estas grabaciones son 100% flat. Para que oigan la realidad del parche, ¿no? No, no suena nada. Vamos a subirla Ahora si sería un poquito media aguda Recuerden también No exagerar mucho las afinaciones No aprieten de más porque Pueden romper el parche Pueden tronar un look Y bueno ahí si saldría mucho más caro todo Ahora si está un poquito más aguda Vamos a checar Bien vamos a poner la sordina Fíjense que ahí a pesar de que no he apretado tanto Ya lo siento agudo Este me gustó Mata muchísimo ese armónico no deseado Bien Me gusta, me gusta Vamos a subirle ya ahora si por último Afinación muy alta O bueno alta no tan alta Les digo no he apretado tanto Pero estos looks bajan muy rápido Que incluso aguanta más Lo siento muy suavecitos los looks No están tan apretados Pero el parche Yo siento que por lo mismo que les mencionaba Que no tiene tanta profundidad Entonces baja muchísimo más rápido el parche también Suena muy bien Que no tiene tanta profundidad Un poquito de red hot A los peppers Ahí se me zafó Bien, vamos a poner la sordina Recuerden, esto es como siempre Una herramienta extra No siempre se requiere Yo lo utilizo por el color que nos da En tarol Vean, aquí suena muy bien Pues bien amigos, ya vieron La verdad es que para hacer un parche Tan, tan barato Suena muy bien Ahora vamos a checar la cuestión De durabilidad, evidentemente Siento que tiene un poquito Menos de vida, puede ser No lo sé, les digo, es la primera vez que lo pruebo Pero lo voy a estar usando Y les voy a notificar para que estén al pendiente Muchachos, espero les haya gustado Este pequeño review de los parches más económicos Que existen en la serie Remo Tal vez bajó un poquito la calidad En la cuestión de la producción Que pues producía en otro país Tal vez es más económico para la fábrica Pero la cuestión de la calidad Sigue estando ahí el sonido de Remo Me gusta a mí en lo particular Muchísimo Remo Como ven, utilizo todas las marcas No me he casado con ninguna Ni Aquarian, ni Evans, ni Remo Ni Corello Bueno, Corello desgraciadamente Nunca la he probado Pero el chiste es que ustedes también prueben Que vayan a ver más horizontes muchachos Para que encuentren su sonido adecuado Les dejo aquí Nuevamente les repito Este parche aproximadamente está entre 150 y 200 pesos Más arriba de eso Creo que ya lo están comprando caro Pero si se fijan Sigue siendo barato un parche 250 pesos O sea, no van a encontrar Yo creo uno de esta calidad En ese precio Así que muchachos Si les gustó Compartan Like Suscríbanse Es muy importante De verdad Y hasta la próxima ¡Suscríbete!